Y otro sanluqueño que se hizo un hombre en Madrid vestido de blanco y de rojo y blanco, antes decíamos, tiene una Europa League, una Supercopa de Europa, con el Atlético, una Liga, una Copa de Alemania Comercial, que es 0-4, ahora es futbolista del Watford, se llama José Manuel Jurado. Y estamos viendo el álbum de tu vida, ¿qué recuerdos te traen estas imágenes, José? Muy buenos recuerdos, la verdad es que he tenido la suerte de haber jugado en buenos equipos, haber conseguido títulos, haber jugado con grandes compañeros, grandes futbolistas, y de todo se aprende y la verdad es que muy feliz. Y de todas esas imágenes, ¿con qué momento de tu carrera te quedarías? Pues me quedaría cuando ganamos la Europa League. Con el Atlético. Con el Atlético de Madrid y la Copa de Alemania también fue un momento, un día especial, porque además tuve la suerte de marcar en la final y eso ya se te queda para toda la vida. Mira, 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 mira qué estampo. Y aparte entonces... Mira, 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 mira. Como el sanluqueño, ¿eh? ¿Cuántos años tienes ahí? Pues ahí tenía 12, creo, 11-12. Y bueno, fue un momento... Todavía no había ni césped artificial, jugábamos en albero. En tierra, ¿no? En tierra. En el Schalke, aquella Copa Alemana, compartiste la temporada con Raúl. Sí, dos temporadas fueron. Y fueron dos temporadas maravillosas. La verdad es que hicimos historias llegando a las semifinales de Champions y ganando el mismo año la Pokal, ¿no? Que es la Copa Alemana. Y la selección, hablábamos antes que has estado en categorías inferiores, has llegado a la sub-21. ¿Te gustaría? Claro que me gustaría, sería un sueño. Todo el mundo me dice que si ya no, que si ya he perdido el tren. Yo siempre voy a mantener la esperanza. Es cuestión de trabajar, de que las cosas salgan bien. Y hay más casos en los que hay jugadores con... No, no, 29 años. Fíjate a Duris ahora, y además el delantero. Yo mantengo la esperanza. Tiene 30 y muchísimos. 35. 35. Bueno, pues, jurado, yo tampoco pierdo la esperanza de verte. Tampoco pierdo la esperanza de ver al Cádiz en segunda división la próxima temporada como miles de andaluces, miles de calistas. Fijaos en las imágenes, ¿eh? Las taquillas a reventar para el próximo partido frente al Hércules. Por cierto, hay un calista muy especial. Bueno, son dos, en realidad. Vamos a escucharlos, a ver qué nos cuentan.